En este corto video tutorial, les mostraré cómo bloquear celdas, colorearlas en verde y proteger la hoja sin contraseña, usando listas de chequeo y VBA. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.